Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 29 de marzo, quinto domingo de cuaresma. Señor, estamos en tus manos, danos la vida. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. En aquel tiempo Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres esté enfermo. Al oír esto, Jesús dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo dos días más en el lugar donde se hallaba. Después dijo a sus discípulos, vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Y ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó, ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban, ¿De veras cuánto lo amaba? Algunos decían, no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento, hacer que Lázaro no muriera. Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro que era una cueva sellada con una loza. Entonces dijo Jesús, quiten la loza. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó, Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días. Le dijo Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies, y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Nada más apropiado para estos días que esta lectura del quinto domingo de Cuaresma, que nos sitúa en una lucha esperanzadora por la vida y en una fe que es capaz de esperar la resurrección de quien ya tiene tres días muerto. Los reclamos a Jesús por parte de Marta podrían ser los reclamos que ahora muchos pretenden lanzar al cielo, porque no se puede entender una cadena de males ante la mirada indiferente de Dios. La degradación, la impunidad, la pandemia que estamos padeciendo solo se entiende ante la ausencia de Dios, ha sido la expresión de muchos. Pero no podemos reclamar la ausencia de un Dios que hemos expulsado de nuestras familias, de nuestras calles, negocios, y que lo hemos querido mantener recluido en sacristías, eventos sociales, y en dos o tres fiestas folclóricas que sirven más de pretextos para excesos que de una verdadera manifestación de nuestra relación personal con Dios. Nuestra primera actitud en este domingo sería la de darnos cuenta de que nuestra nación realmente se encuentra enferma. Podemos insistirle a Jesús, Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Pero al mismo tiempo que nos urge aceptar y manifestar la enfermedad, debemos estar dispuestos también a aceptar la curación y las prescripciones que nos pueden llevar a la salvación. Mucho se ha hablado de los muertos que se acumulan día tras día en los ámbitos del narcotráfico. Se ha mencionado también las personas inocentes que como daños colaterales han perecido. Se ha hablado de secuestros, drogas, pero se ha tomado menos en cuenta la corrupción que a diario invade todos los ámbitos de nuestra vida, que ha penetrado familias, instituciones y estructuras. Es una corrupción y ador penetrante al que parece que nos hemos acostumbrado y del que solamente en ocasiones excepcionales somos conscientes. Hemos alejado a Dios de nuestras vidas y hemos optado por otros valores, el placer, el dinero, la ambición, el poder. Es una grave enfermedad y estos días somos conscientes de ello. Las medidas que podemos tomar para salir de los problemas van todas en retornar a la sencillez, retornar a la familia, mirarnos como hermanos y sobre todo mirarnos con Dios. El llanto de María podía ser el de tantas madres en estos días. Pero ese mismo llanto podría también hacernos vislumbrar un rayo de esperanza. Junto a nosotros, en la misma lucha, con mayor amor y con mucho más poder, camina Jesús. Para Él, Lázaro, es el amigo a quien tanto ama. Para Él, todos los que sufren y están atormentados son también su amigo amado. El gran amor de Jesús lo hace presente en las situaciones más difíciles y complicadas. La muerte y la corrupción no logran mantenerlo lejano y su presencia nos llena de sana esperanza. Ahora, igual que en aquel tiempo, nos ordena quitar la loza que tapa la vida y que confina a la oscuridad. Ahora también nos ordena creer y comprometernos con Él que es la vida. A pesar de todos los obstáculos, la invitación de Jesús a creer, la invitación de Jesús a la verdadera vida sigue en pie. Quizás también nosotros estemos tentados a decirle y expresar nuestro pesimismo porque sentimos que ya nada puede hacerse, que no encontramos salidas, que nuestro país huele a corrupción, huele a miedo, a terrorismo, a droga, que nuestras familias no perciben el aroma de la armonía y del cariño, que todo, todo huele mal. Pero cuando todo huele mal, Jesús está ahí cerca del que tanto ama. No le importan sus olores, para Jesús sigue siendo el amigo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? De la fe nos lanza la acción, pero de una verdadera fe, la misma que ha exigido a Marta. No solamente creer teóricamente en la resurrección, sino experimentar vivamente que Jesús es la resurrección y la vida. Y no habla Jesús de una resurrección allá lejana al final, sino que nos manifiesta su compromiso por la vida ahora, aquí, en medio de todo. Para eso se requiere fe, pero también poner a Jesús como fuente de nuestra vida, de nuestras actividades, de nuestro interior. Hoy podemos decir, sí Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Para que también a nosotros nos diga, sal de ahí, y podremos salir de la muerte y corrupción, no basados en nuestras fuerzas, sino en su amor. Desátenlo para que puedan dar, es la tarea ingente que debemos asumir todos. La fe es el motor que nos moverá, desde nuestra fe, comprometernos a crear y a cuidar un país mejor. Hay que desatar tantas cadenas de injusticia, hay que quitar tantas cosas que oprimen, pero sobre todo necesitamos experimentar una fe en Cristo, que es la resurrección y la vida. En estos momentos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad de estar en familia, de la renovación de nuestra fe en Dios, nuestra oración, nos harán salir de tan dolorosa situación. Señor Jesús, el que amas a este enfermo, ya ha perdido la esperanza, ya huele mal. Confiados en tu palabra, habiendo experimentado que tú eres la resurrección y la vida, te pedimos, vengas en nuestra ayuda, para que nos comprometamos en la búsqueda de la vida plena. Amén. El Señor te bendiga, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.